No queda nada, a partir de 2024 todos los dispositivos electrónicos aquí en Europa deberán empezar a usar esto, el cargador USB tipo C, no hay marcha atrás. Es una medida aprobada hace poquito por el Parlamento Europeo después de una batalla de años. A partir de ese momento se unifica el uso del USB-C en móviles, tablets, libros electrónicos, cámaras digitales, auriculares, consolas ojo que se comercialicen a partir de esa fecha. ¿Y qué pasa con los portátiles? Pues que también será obligatorio, pero los fabricantes van a tener algo más de tiempo, concretamente hasta junio de 2025. Así que sí, afecta prácticamente todos los dispositivos electrónicos que usamos en el día a día. Lo que nos preguntamos muchos es si esto es realmente positivo, porque la verdad es que hay bastantes dudas al respecto. Eso sí, no dudo de las buenas intenciones de Europa con esta medida, que tiene principalmente dos objetivos. La primera razón y la principal, diría yo, es la ambiental. Reducir la cantidad de residuos electrónicos y contribuir al cuidado del planeta, un tema en auge y de interés por los gobiernos y la ciudadanía europea en general, cada vez más concienciada con el cuidado del medio ambiente. Y es que según la Eurocámara, cada año llegan solo a Europa 500 millones de cargadores como este, que generan entre 11.000 y 13.000 millones de residuos electrónicos. Es una verdadera barbaridad. Son precisamente los residuos que más están aumentando durante los últimos años. Así que había que ponerle freno de alguna manera. Y es evidente que con esta nueva iniciativa se va a impulsar la reutilización, porque posiblemente muchos fabricantes van a dejar de incluir tanto el cargador como el cable, aunque es verdad que ya se hace. Y por supuesto va a servir para potenciar la economía circular. Y te preguntarás, ¿qué es eso? Bueno, resumidamente es un modelo de producción más sostenible, que implica compartir, alquilar, reparar, reutilizar, renovar y reciclar materiales y cualquier producto todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta manera se extiende el ciclo de vida de todos esos productos. Es lo ideal de cara a reducir a lo más mínimo la cantidad de residuos. La idea es acabar con este modelo económico tradicional, consumista diría yo, de usar y tirar prácticamente todo lo que usamos, sobre todo ropa y tecnología. De ahí iniciativas europeas como con el tema de la obsolescencia programada o también precisamente esta, la de usar ese conector USB tipo C en todos los dispositivos. Igualmente la idea es ir más allá de Europa, que sirva de inspiración en todo el mundo. Hablamos de que en la Unión Europea vivimos cerca de 450 millones de personas con un gran poder adquisitivo, hay que reconocerlo. Y aquí está otro aspecto interesante, porque este tipo de caminos suelen sentar las bases para la industria. Es lo que se conoce como el efecto Bruselas. Y visto lo visto parece que funciona, porque hasta Apple ya ha dicho que va a cumplir con esa directiva europea. Eso sí, ya veremos cómo. Está claro que esto también va a ser una medida muy positiva para los fabricantes y también para los consumidores. Es precisamente el segundo objetivo de esta medida, la económica. Y es que esto va unido a otra medida de esa nueva directiva que va a permitirnos comprar ese nuevo móvil, tablet portátil, con o sin el cargador. Así que esto va a suponer en teoría que nos ahorremos unos euritos a la hora de comprar cualquier producto tecnológico. Esto es la teoría, porque tengo mis dudas que los fabricantes bajen precios por no incluir el cargador o el cable USB tipo C. De hecho lo hemos comprobado estos últimos años con los móviles de gama alta, que no incluyen el cargador y no dejan de subir precios año tras año. Y no es culpa precisamente de la inflación solamente. Lo que se suelen salvar hasta ahora eran los móviles de gama media y de entrada los ebooks, las tablets, los auriculares y demás. Que a partir de ahora vamos a ir viendo como poco a poco dejarán de traer el cargador y si acaso traen el cable USB tipo C. Pero como digo, dudo muchísimo que esto suponga una rebaja del precio final del producto. Ojalá, pero no lo creo. Para mí la principal ventaja de estas medidas es que no vamos a tener que depender de cargadores y de cables distintos. Porque la verdad es que es un verdadero rollo tener que salir de viaje y tener que llevarme, que es el cargador del móvil, que es el cargador del portátil. Que además suele ser bastante grande, que es el del iPad, que es el de los auriculares, que es el del reloj. De esta manera vamos a ahorrar espacio, tiempo de nuestra vida, pero sobre todo practicidad y comodidad. A esto hay que sumar que posiblemente todos los dispositivos cuenten con un sistema de carga rápida y fácil de utilizar. Esto va muy unido a los cables USB tipo C, que espero y deseo sean los que los fabricantes apuesten a partir de ahora. Si es así, podría también armonizar la velocidad de carga para los dispositivos que admiten también esa carga rápida. Esto facilitará la carga de los dispositivos a la misma velocidad con cualquier cargador compatible. Será posiblemente de lo mejor. Ahora vienen las dudas, pero si ya te va pareciendo interesante, le puedes dar a like por aquí, que siempre se agradece. Y si quieres conocer más vídeos de opinión sobre tecnología y mucho más, no olvides suscribirte al canal ADVT a Windows, que te va a volar. Ni tampoco de activar esa campanita de notificaciones para que te avisemos. ¿Pero es realmente tan positivo la puesta en marcha de esta medida cuando ya prácticamente todos los fabricantes apuestan por ese conector USB tipo C para cargar su dispositivo? Pues tengo mis dudas. En términos de eficiencia y de reducción de residuos, es evidente que es una medida muy positiva. Y solo por eso creo que merece la pena, bajo mi punto de vista, ojo. Y lo pienso porque aunque ya la mayoría de fabricantes apuestan por ese cargador único, es verdad, no todos lo hacen para todos los productos electrónicos que venden. Si es habitual en tablets y móviles, a excepción de Apple, obviamente, pero no tanto en ebooks, consolas ni por supuesto en portátiles. Aunque estos últimos sí que hemos empezado a ver más este 2022 en Ultrabooks. Es verdad que prácticamente todos cuentan con puertos USB tipo C, pero no todos permiten ser cargados usando este mismo puerto. Así que esta medida va a servir precisamente para esto, poder usar el mismo cargador para cargarlo absolutamente todo. Así que solo por esto es un gran paso adelante, hay que reconocerlo. Aún así, bajo mi punto de vista también, la Unión Europea se ha quedado corta, sí. Primero porque han llegado tarde, porque como digo, prácticamente todos los fabricantes usan ya ese cargador, ese conector USB tipo C, para cargar todo su dispositivo. Y dos, porque se han quedado por el camino la carga inalámbrica. Es verdad que dicen que van a legislar también sobre este tema, pero es verdad que es una de las cargas que está más en auge, sobre todo en móviles. Es verdad que en este caso también la mayoría usan el estándar QI, incluso Apple. Pero tras esta medida no sería una locura que algunos fabricantes decidan sustituir ese soporte QI por su propia carga inalámbrica. De hecho es lo que se comentó en su día, que Apple podría buscar la revancha a esta medida lanzando sus próximos iPhones sin ningún tipo de puerto. Y apostar así por su carga inalámbrica MagSafe. Eso sí, manteniendo también ese soporte QI. Hay que tener en cuenta que para Apple el hecho de contar con su propio conector Lightning le ha comportado grandes beneficios gracias a los muchos accesorios propios y de terceros que utilizan su conocido puerto. Sin embargo, todo parece indicar que Apple se abrirá finalmente a utilizar ese conector USB tipo C para los iPhone 15. Aunque atención, porque solo los Pro contarían con carga rápida. Pero bueno, más allá de eso, es un importante paso este ya que hay que tener en cuenta que los iPhones son año tras año los móviles más vendidos en Europa y en gran parte del mundo. Precisamente por esto, ¿ahora qué va a pasar con los millones de cargadores y cables Lightning? Pues a la basura. Los usuarios de iPhone que suelen comprar un nuevo iPhone suelen reutilizar el cargador y el cable que ya tenían. Pero si van a comprar ese nuevo iPhone 15, bueno, pues lo tirarán a la basura y tendrán que comprarse ahora sí un cargador y un cable también USB tipo C. Porque no lo tendrán en casa. Así que sí, esta medida va a ser contraproducente teniendo en cuenta los millones de usuarios de iPhone que hay en Europa y en todo el mundo. Ya veremos qué pasa con el cargador MagSafe también, si se mantiene o no. Intuyó que sí. Lo que harán ahora es darnos la opción si queremos el MacBook con o sin el cargador. Ya veremos si esto también se traduce en una rebaja del precio del portátil, que sería lo suyo. Para terminar, la mayor duda o el mayor problema que le veo a esta medida es sin duda que de alguna manera se frena la innovación. Es evidente. Está claro que el conector USB tipo C es la manera más eficiente y rápida de cargar nuestros dispositivos. Hasta la fecha. Pero eso no quiere decir que en unos meses o en unos años hay algún fabricante que desarrolle alguna manera de cargar nuestros dispositivos aún mejor. ¿Qué pasa si se descubre una solución que los cargue al instante o por el aire? Pues sí, que serían ilegales venderlos en Europa. Es una verdadera pena. Pero ojo, ¿sabéis cuál es la solución que ha dado el comisario europeo de interior, que es uno de los principales impulsores de esta medida? Bueno, pues que los fabricantes como Apple pongan dos conectores. Oles ahí. Y claro, y 20 conectores. ¿Por qué no? De verdad, esto no es serio y es por lo que me genera tantas dudas. Por cierto, los que se quedan fuera de esta medida son los relojes y las pulseras de actividad, que como bien sabéis tienen un cargador de su padre y de su madre. ¿Quién no nos dice que haya un fabricante que consiga, bueno, pues desarrollar un cargador único que también permita cargar estos dispositivos? Pero bueno, es lo que hay y esta ha sido mi opinión. Me gustará conocer la tuya también en los comentarios. Y si te ha parecido interesante ya sabes que le puedes dar a like. Y este es el momento también de suscribirte al canal, que no se te olvide. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima.